Hola amigos y amigas del Toluache. Pues bueno, hoy la verdad es que estoy súper emocionada porque es nuestra primera grabación de una nueva versión del Toluache. Esta nueva versión del Toluache no va a tener ni a Edgar Rodríguez, gracias a Dios ya me lo quité de encima, ni a Charly Díaz. Charly Díaz sí lo voy a extrañar, la verdad, para que no le digo la verdad. Pero en cambio, en esta primera edición del Toluache Les, tengo a mi lado a dos hermosas, a dos guapísimas. Una que la importamos de otro lado del mundo y a otra que es súper nacional. Pero, sin más preámbulo, voy a presentar. ¿Y tú quién eres? Yo soy Mirata Salmán, pero ustedes ya me conocen, o sea que yo no en ese héroe me presento. ¡Ay! ¡Qué mamonada! Pero bueno, vamos a seguir aquí grabando con la hermosa Ginger. ¿Cómo estás Ginger? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar en este programa con ustedes chicas. Oye, emocionada, ¿no? Súper emocionada. Y también vamos a grabar el Toluache Les con la hermosa Gilda Vidal. Gracias, bebé. Siempre tan hermosa. Yo siempre. Siempre, siempre, siempre. Este nuevo episodio de Toluache Les lo vamos a estar grabando de diferentes maneras. Vamos a grabar temas muy polémicos sobre cualquier tema, pero que sea relacionado al mundo les. Cuando sea que vamos a grabar un tema, no necesariamente puede ser del mundo les. Puede ser de la vida nacional, de la vida social, pero de nuestras perspectivas les vamos a estar las tres. Cuando tengamos invitados o invitadas, que de preferencia sean invitados, vamos a estar... Pues sí, más lesbianas, por favor. Por favor. Vamos a estar Gilda, yo, y con una sección padrísima que ustedes ya verán más adelante con Ginger. Oye, pero para que nos vayan conociendo, ¿no? O sea, bueno, a mí algunas personas me conocen como tres. Vamos a ver quiénes son Ginger y Gilda. Ginger, platica, ¿de dónde vienes? Pues yo soy canadiense, vengo de Montreal, llevo aquí en Playa del Carmen un año y me encanta mi vida playense. Yo venía aquí y empecé a hacer eventos lésbico, se llama Lesmex, apenas las cumplimos un año la semana pasada. Bravo. Y ya, precisamente el programa uno, porque este es el programa de presentación. Vamos a hablar de todo lo que ha hecho Ginger aquí en Playa del Carmen, del grupo, de, bueno, todo ese rollo. Oye, Ginger, ¿tienes pareja? Sí, sorry, pero sí tengo una que amo demasiado y le mando saludos. Yo te amo, mon amour. Vamos a aprender a hablar francés lésbico, ¿ok? A huevue. ¿Cómo? A huevue. A huevue. A huevo. Wow. Oye, y también tenemos a nuestra hermosa Gilda. ¿Tú dónde eres, Gilda? Yo, bueno, yo soy del DF, tengo un año y medio viviendo en esta hermosa Playa del Carmen y aquí me dedico a la hotelería. Como la mayoría de las personas se dedican aquí a la hotelería. Oye, ¿por qué te viniste a...? Yo les voy a preguntar a las dos, pero primero les voy a preguntar a Gilda, ¿no? Ese es como el TLC, ¿no? O sea, hay una canadiense, una gringa y una mexicana, ¿no? There you go. Todo el tipo de gringa, perdón. ¿Por qué te viniste a Playa del Carmen? Me vine a Playa del Carmen a seguir español playense, más que nada, a olvidar ciertos amores y porque es el lugar más hermoso de México, la verdad. ¿Y tú, Ginger, por qué te viniste a Playa? Te lo pregunto porque yo tengo una buena cantidad de conocidos que se han ido a Canadá, pero no, tú te vienes para acá. Ah, pues ya está, yo el frío no aguantaba, pues el calor tampoco, pero bueno, venía aquí porque por las hermosas playas, el hermoso lugar y además porque cuando vi que no había nada para la comunidad les dije, ah, pues ¿por qué no vivir en el paraíso? Ya, porque va a aportar algo de la perfección, que el ratito de la semana que entra vamos a hablar de todo eso. Oye, Gilda, ¿dónde nos faltó? Dímelo. ¿Tienes novia? ¿Qué es eso? ¿Tienes novia? ¿Quién sabe? ¿Qué es eso de novia? No existe ahorita. Soltera. Soltera. Chicas, por favor, háblenme. Aquí viene su número, 9, 8, 4. Obviamente van a estar pasando, no creo que tu número, pero van a estar pasando tus redes sociales. Claro, sí, escríbanme. O sea, escríbanle a Gilda. Llame ya. Llame ya. Llame ya. Llame ya. Llame ya. Llame ya. Sí. ¿Qué es eso de novia? ¿Qué es eso de novia? Gilda, yo la conozco también de Ciudad de México y ella resulta que para yo poderle, me caí muy bien, es una chica muy abierta, poco a poco se va a ir soltando, pero ella no se daba abiertamente como les y yo le dije, si vas a estar conduciendo conmigo, pues tienes que decir que, ¿qué te hizo realmente ya así de plano salir totalmente de flosa? Porque creo que ya es momento de salir, aquí estaba un poco encerrada por el trabajo, por algunas cosas de la sociedad, pero sin embargo, pues soy lo que soy y no lo quiero ocultar. Claro, eso es todo, o sea, como yo creo que todo. Bueno, también es importante que ustedes, chicas, nos digan de qué quieren que hablemos aquí en el Toluacheles, cuáles son los temas, porque nosotras podemos desarrollar temas, pero díganos, ¿qué a ustedes les inquieta? Si tienen algún tema, incluso alguna denuncia, que ustedes se hayan sentido discriminadas, apartadas, que hayan tenido algún problema con la autoridad, díganos, aquí podemos hacer la denuncia y aquí podemos hacerlo viral, ¿no? Claro, y también de sus éxitos. Claro, exactamente. Claro. Entonces, eso es lo importante. Aquí en Toluacheles somos total y completamente incluyentes. Vamos a estar saliendo, ¿qué día? Los jueves. Vamos a tratar. Jueves de lechas. Me platicaba, le platicaba a Irla y a Ginger que en Ciudad de México los jueves son less y ella me decía que también en Canadá, ¿no? Sí, cuando yo salí del clóset, de hecho, salíamos siempre los jueves al parking, a bailar con las chicas y así. Ah, muy importante. Pero bueno, aquí vamos a estar en Toluache y yo quería comentarles algo muy importante, ¿no? Aparte, es importante que saludemos con quien empezamos en Toluache hace dos años. Un saludo a Edgar Rodríguez que es como nuestro productor en Ciudad de México, el que creó la idea, tuvimos muchos proyectos juntos y al guapérrimo de Charly Díaz, que en lugar de tener al guapérrimo de Charly Díaz, pues te maldirlo. Yo le voy a decir una cosa, Charly Díaz tiene mucho pegue con chicas heteroles y todo, ¿no? Espero tenerlo aquí un día de invitada, ¿no? Sí, sí, te esperamos. Y yo espero tener el mismo pegue que... Claro, Miranda. ¿Cómo? Claro, exactamente. Para mí es muy importante comentarles algo, y esa es la parte, vamos a decir, no tan linda de la presentación. Una chica trans, ¿por qué está siendo conductora de un programa Les? ¿Sí? Claro, ¿qué? ¿Por qué? Yo soy Les. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos, Miranda, por favor. Es muy importante, porque sí creo yo que es importante que ustedes me digan, porque una chica trans es Les, ¿no? Y realmente a lo mejor ustedes lo saben, pero hay mucha gente que no lo sabe. Yo soy sexóloga. Les voy a dar una mini clase de sexología rápida, aquí de 33 segundos contando. Ok. Es que todo lo que es la sexualidad humana se divide en cuatro. No solamente la orientación sexual, con quien te gusta acostarte. Ahorita les voy a hacer el mapa sexológico de ustedes dos, y obviamente el mío, para que vean cuál es la diferencia. Primer tema de la sexualidad humana, se refiere a identidad de género, que es lo que tú en tu mente te sientes. Tú te puedes sentir hombre o te puedes sentir mujer. En tu caso, ¿de qué te sientes? Pues depende de los días, la neta. ¿Qué? Sí. A veces. Y la neta es que yo me levanto y no, no pienso. Me voy a vestir más masculino algunos días, pero así me siento. Y también en la manera que voy a hablar de vez en cuando, pues, es como mitad y mitad. Pero, ¿tú, en tu mente dices tú? ¿Yo soy mujer o yo soy mujer? Yo soy mujer. Ok. Esa es la identidad de género. Lo que acaba de decir Gilles es súper importante, pero lo vamos a ver ahorita en el tercer aspecto de la sexualidad humana. ¿Tú, Gilles, te sientes hombre o mujer? Yo me siento mujer, me gusta ser mujer, me gusta ser a veces niña, medio vato, pero princesa. Ahí vamos con esa parte también que es importante. Yo también, o sea, en mi mente no digo soy hombre, soy mujer. Claro, tengo fantasías, claro, tengo manera de expresarme, pero en mi mente me siento mujer. Entonces, aquí están ustedes ante tres mujeres. El segundo aspecto de la sexualidad humana es la orientación sexual. ¿Quién nos atrae? ¿Quién nos gusta? ¿Quién sentimos esa cosquillita? ¿Tú? ¿Quién te gusta? Pues, yo soy lesbiana, pero he tenido relaciones con hombres hace... Mucho tiempo, pero actualmente... Pues, igual cuando he tenido sexo con hombres, identificaba como lesbiana. Claro, que al final del día, pues, es parte de... ¿Cómo me siento yo? Claro. ¿Tú? Yo soy lesbiana, pero me gustan las niñas muy niñas. He tenido relaciones con hombres a un principio cuando yo no sabía que me gustaban las niñas. Ok. Ahora que me encantan, pues, totalmente tengo relaciones con niñas. Claro. En mi caso, también me gustan las mujeres. Entonces, sin ninguna excepción, o sea, si me gustan las mujeres, punto. ¿Pie plano? Pie plano. Desde siempre. Nunca, nunca me ha traído un hombre, nunca he tenido un novio, yo creo que he salido con un güey en toda mi vida y fue hace muchísimos años y fue lo peor que me hubiera pasado, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos, tres mujeres, lesbianas. Vamos al tercer aspecto. Este tercer aspecto es donde a usted ya les va a caer el 20 de todo. Se llama expresión de género. Expresión de género es como tú te manifiestas y te expresas ante la sociedad, como te vistes, como te peinas, como hablas, como te expresas, como miras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es como hay mujeres les que pueden usar vestido, mujeres les que pueden utilizar aparentemente ropa de hombre o pueden estar rapadas. Aquí donde pueden ver a veces que haya mujeres les traileras, mujeres les tomboy, mujeres les que sean andróginas, mujeres les que sean femeninas, mujeres les que sean... Todo. Sí, de todo. Entonces, de todo. Entonces, ustedes ya van entendiendo porque de repente ustedes pueden encontrar a una chica súper, súper trailera, súper tomboy. Son chavas que se sienten mujeres, que les gustan las mujeres, pero su manera de expresarse ante el mundo es a lo mejor muy masculinamente. Yo aquí rápidamente le traigo, les puedo decir que tú eres una chava femenina. Tú eres una chava femenina. ¿Te consideras masculina? No me considero masculina, a veces. Pues yo, sí, más femenina, soy una lipstick lesbiana. Ok. Y yo también, por lo que acaban de ver. Ahora, y el cuarto es el sexo biológico, tu ADN, tus genes. No lo es o no lo puedes modificar. De hecho, de estas... Entonces, estamos hablando que, obviamente, el mapa de Ginger, rápidamente, es una mujer, lesbiana, femenina, hembra. Porque el gen sexo biológico es hembra, macho. Yirla es una mujer, lesbiana, femenina, hembra. ¿Y tú? Una mujer, lesbiana, femenina, macho. ¿Por qué? Porque yo nací dentro del cuerpo equivocado. ¿Qué es la transexualidad? Rápido. Es una discordancia entre tu identidad de género y tu sexo biológico. Nada tiene que ver la orientación sexual. Entonces, yo vivía en el cuerpo de un chico, pero mi mente era como la de Ginger o como la de Yirla. Cuando me preguntan, ay, Miranda, cuando tú eras hombre. No, pues, ¿sabes qué? Resulta que yo nunca fui hombre. Porque en mi mente siempre fui mujer. Sí, simplemente que me metieron el hardware o software de un hombre. Entonces, vivía en un rol masculino. Recuerden que todo esto de ser hombre o de ser mujer es una construcción social. Nos enseñan, así como nos enseñan a jugar con juguetes de niña, nos enseñan a jugar con juguetes de niño. Todo es construcción social. Basándose en eso, es que yo al final, legal, física, en fin, muchas veces, todo esto, soy una mujer como ella, dos. Y mi orientación sexual es hacia las mujeres. Es la pregunta que más me han hecho en mi vida. ¿Por qué? Si te gustaban hombres. ¿Por qué si eras hombre? Que ya vimos que nunca fui hombre. ¿Y te gustaban las mujeres? ¿Para qué cambiaste a mujer? Si de todas maneras se han gustado las mujeres, ¿no? A lo mejor que te sientes mujer. Pues yo no cambié para gustarle a nadie. Cambié para cuadrar mi mente con mi cuerpo. Y lo de la orientación, ustedes lo van a entender, ¿no? Yo a mí, antes de hacer mi proceso de cambio, les voy a decir, es una relación rara, ¿no? Si a mí no me gustaban las lentejas antes de mi cambio, ¿por qué me van a gustar después de mi cambio? Si a mí, antes no me gustaban los hombres, ¿por qué me van a gustar después de mi cambio? En serio. Basándonos en eso, es que aquí estoy. Por eso, chicas de Playa del Carmen, no se asusten. No saben, me tienen un miedo brutal. ¿Pero por qué? Dicen, ¿cómo una chica trans puede serles? Ah, ya les expliqué. Y me dan la vuelta, y se asustan, y le dan patatús. Es porque no te conocen. Chica, ya no la van a conocer. Y me van a conocer más también en un proyecto que tengo con Ginger, que ya después les platicaré. Nos quedamos con el secreto. Bueno, aquí está la explicación. Chicas de Playa del Carmen, Ginger, Girler y yo vamos a estar todos los jueves hablándoles sobre temas les. Pero, antes de cerrar esta, nuestra primera edición, ¿qué quiero decirle a las chicas les que nos van a ver? Que estoy muy contenta de ser parte del proyecto, y que les invito a vernos cada jueves en el Toloacheles. Y, Irla. Que igual, espero que nos vaya súper bien con este proyecto. Nos va la invitación. Nos va la invitación. Nos tiene que ir bien. Sí. Y, claro, que nos vean todos los jueves, y que tengamos muchos fans. Y, obviamente, aquí, ustedes van a hacer este programa. Díganos de qué quieren hablar. Díganos, ya sea a nosotras tres, que van a estar apareciendo en nuestras redes aquí. Díganos, oye, quiero al programa hablar de este tema. O quiero hacer una denuncia, porque también es un espacio abierto para todas ustedes. Para todas. Así que, tres chicas les, femeninas, guapas, estamos en busca de los temas para hablar sobre chicas les. Y, bueno, sin más por el momento, nos vemos dentro de ocho días. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.